Hola amigos de Bejarano Boxing Team El día de hoy vamos a presentarles el trabajo que realizamos con los muchachos El día de boxeo Entonces, hoy fue un trabajo en el que cada uno hizo un boxeo continuo con los compañeros Se los fui rotando Y al último ya fueron rounds de los últimos integrantes del grupo Hicieron rounds de boxeo Se los voy a ir, van a ir, van a ubicarlas Entonces, seguimos trabajando, gracias por estar ahí Gracias nuevos suscriptores Seguimos con la escuela de buceo línea Seguimos con todo lo que tenemos ahí, las entrevistas con los muchachos Dale like, comparte, suscríbete Y recuerda que actividad física es igual a mejor vida Y los dejo con el trabajo, gracias En un minuto Héctor ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡ Plaza guardia en Thia! Sergio, ponos al frente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pap wrong'? ¡Vamosирamos tus golpes ¡Y eso es, rapiditos tus golpes! dale Leo vamos a hacer dos vamos a hacer dos vamos a hacer dos cambio si quieres hacer dos vamos a hacer dos vamos a hacer dos vamos a hacer dos no se pierde la barria al toque Josh todos los golpes bien al toque también va a que se acostumbren eso es tirarle la mano bien ok cambio cambio y 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 no baje la mano y 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